Música Un durísimo partido con el camionero Equipo muy duro Este año va a estar peleando ahí arriba Así que vamos a tener que acondicionar un poco físicamente Porque estos calores acá nos están matando Pero ya se va el calor, ya no va a ser tan complicado Va a ser mucho más fácil Y sí, se achican los tiempos Y bueno, hay que poner un poco más de pila Estamos en la lucha ¿Cero a cero qué pasó? ¿No hubo goles? Es duro, así son los partidos, 20 minutos y 20 minutos Como los comerciales Se pete, se mete y la oportunidad que tenemos Tuvimos dos nosotros, yo dos también Cero a cero Y no pasó nada ¿Cómo viste el arranque? ¿Cómo salió en la primera fecha? Sí, uno a uno en la primera fecha Y el otro grupo también empató Así que estamos todos igualados Ahora juegan los otros chicos De nuestra zona, así que estamos ahí A la pelea ¿Qué te parece el torneo? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo arranca? Hace ocho años que lo jugamos nosotros Así que mutó, mutó Y llegó hasta ahora, vieron ahí Cada vez más organizado el halo Un aplauso para el halo Espectacular la organización Así que... ¿Y el equipo de ustedes por último? ¿Cómo se armó de nuevo? ¿Cómo fue? Sí, vamos rejuntando gente Un poquito acá, un poquito allá Porque armaron los chicos de hospital Otro equipo Así que se nos fueron algunos O recuperamos otros jugadores Y ahí estamos armando Estamos entrenando, jugando Y por los puntos Todos juntos Se divierten de paso Sí, un poco Hoy no tanto Hoy no tanto, pero bueno Hay que pelearlo Dez